Muy buenos días para todos. Seguimos caminando en la escucha de la Palabra, como todos los días, en la riqueza grande de Dios presente en la Palabra que se nos da en el día a día. Venimos pues haciendo los pasos, los cuatro pasos de la lección divina hoy. El Evangelio según San Juan, tomado del capítulo sexto, versículos 30 a 35. Seguimos en el discurso del pan de vida. Cada vez con más fuerza vamos escuchando esta expresión. Por eso tomamos el Evangelio. Hacemos la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús, ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad, en verdad les digo, No fue Moisés quien dio el pan del cielo, sino que es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, darnos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando, pues, escuchando este discurso del pan de vida. Recordemos, empezó en la multiplicación de los panes y de los peces. Siguió en estos hombres que buscaban a Jesús. Y Jesús les tuvo que decir que lo buscaban no por haber visto el signo, sino porque les dio pan, comida, material para su vida. Pero que buscaran más no tanto el alimento material, sino como el pan, un alimento espiritual que Dios les dará, que es el verdadero pan del cielo. Y ya viene como tal a dar Jesús todo el mensaje de cómo es Él, Jesús, el pan de la vida. Les dio un pan material, que sació el hambre y es necesario por un momento y un contexto puntual. Pero Él aparece ya como el pan bajado del cielo. Y estos judíos se van metiendo como en un contexto de, están tratando de escuchar a Jesús y de entender lo que está diciendo, que no es tan fácil para ellos en aquel momento. Nosotros hoy sabemos que Jesús está en la presencia real en todo su ser, cuerpo, alma, divinidad, en la Eucaristía. En fe, nosotros los católicos sabemos eso. Tristemente hay otros cristianos que han perdido esa creencia vital y fundamental que sostiene el cristianismo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Eso no es solo un simbolito, es presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, esta palabra hoy a mí me invita, y los invito a que lean otra vez los textos, otra vez como en el primer momento, y vayan como desmenuzándolo, y cojan los versículos, subrayen, saquen aparte el que más le llamó la atención, vuelvo y repito, la idea principal del texto, otras ideas. Y así desmenuzadito, uno puede sacarle toda la riqueza. Y ya después podemos hacer la meditación que ya pasamos hasta el segundo momento, la meditación. ¿Cómo me sirve esta palabra hoy? Y entonces resulta que ustedes y yo, pues siempre hemos conocido la Eucaristía, por tradición sabemos que es la misa, la acción de gracia, la Eucaristía, la presencia real de Jesús, ahí, todo en su cuerpo, alma y divinidad. Y se nos presenta hoy también para que, si hay preguntas en nuestro corazón, le podamos decir a Jesús hoy, como le decían en la palabra los que lo escuchaban en aquel tiempo, Señor, dadnos siempre de este pan. Que esta sea en la meditación como una expresión que le podamos decir hoy a Jesús, dadnos siempre de este pan. Y hoy pasa algo que es inédito en el mundo, no podemos, la gente no puede ir a las Eucaristías en muchos de los países por esta situación y contexto de COVID, hay unos que están reclamando que se permita, pero la situación es esta. Estamos recibiendo el pan en la escucha de la palabra y estamos haciendo comunión eucarística unidos desde lo lejos, una comunión espiritual que llamamos. Entonces que hoy le podamos decir a Jesús, Señor, dadnos siempre de tu pan, que más adelante podamos volver a tener el pan eucarístico ya materialmente, por ahora tenemos válidamente la comunión espiritual, pero que nunca nos falte él como alimento. Y para quienes tal vez nunca han entendido, comprendido, valorado, la presencia real de Jesús Eucaristiano en la misa, en el pan, en ese pequeño pan que se convierte en el cuerpo de Jesús, en ese vino que se convierte en la sangre de Jesús, ahí está la presencia real de Jesús, él es pan de la vida. Y aquí es muy bonito porque Jesús, con todo su ser de Dios, dice, yo soy el pan de vida, yo, dice él. Acuérdense ustedes, nos referimos otra vez a Antiguo Testamento, le pregunta el pueblo a Moisés, Moisés le dice a Dios, bueno, tú me envías a este pueblo y yo les voy a decir que de parte de quien vengo, y Jesús le dijo, diles que yo soy el que soy, te envía. Ese es el nombre de Dios, yo soy el que soy. Quedó en una expresión, ya ve, eso significa yo soy, yo soy. Él es, ¿quién le ha dado el ser a él? Nadie, él, él es por sí mismo. Jesús dice, yo soy, porque es verdadero Dios, es el Hijo del Padre, yo soy. Y tiene un predicado en este contexto, el pan de vida. Y el pan de vida es, él es el alimento, es el que nos sustenta la vida. Sí, materialmente necesitamos el alimento transitorio muy valioso, y se lo pedimos ahorita a Dios que llegue a todos en estos contextos que estamos viviendo, que pueda llegar el pan material, que es una bendición de Dios, pero que también entendamos que el Espíritu se alimenta y es de él, el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo, el pan es el alimento que ha acompañado a todas las generaciones humanas en el tiempo, en distintas culturas, lo mismo que el vino. Y en estos alimentos materiales tan valiosos, Dios se muestra como el que transforma un alimento material en el verdadero alimento del Espíritu, que es él. Que este pan vivo bajado del cielo lo podamos tener siempre. Pidámosle a Dios ahora, ahí en casa, en nuestra oración, que siempre, que él siempre nos dé este pan. Y podamos escuchar a Jesús que nos vuelve a decir, el que come este pan nunca tendrá hambre, el que bebe del cáliz de Jesús nunca tendrá sed. Entonces, que podamos hacer esto en meditación, cuánto, cuánto nos acercamos a Jesús Eucaristía, cuánto lo adoramos a él presente, real, en su cuerpo, alma, divinidad, allí, en este milagro más grande de amor, todos los días se da en todas las Eucaristías que se celebran. La Eucaristía no ha cesado, momentáneamente no podemos asistir a ella, pero se celebra en todas las partes del mundo. Sacerdotes hay todos los días que celebramos, y la presencia real de la Eucaristía es la que le da vida al mundo también espiritualmente. Tristemente sería el día en que llegue y no se haya ni una sola Eucaristía en el mundo, ahí sí que podríamos decir de ese día y de lo que le llegaría al mundo, pero sí la hay, la presencia real de Jesús, pan vivo bajado del cielo. Por ahora lo tenemos con comunión espiritual, pero siempre estará ahí también para que más adelante podamos recibirlo. Pidámosle a Dios pues ahora en este tercer paso de oración, que podamos conocer su presencia real en la Eucaristía. Señor Jesús, tú que eres el pan de la vida, le pedimos que nos ayudes a creer, a estar 100% seguros de tu presencia real en cuerpo, alma, divinidad en la Eucaristía, en ese pan pequeño, sin levadura, estás presente por amor a los hombres, sigues caminando con nosotros, sigues siendo el alimento de la vida, te pedimos que siempre podamos tener este pan, es decir, tenerte a ti, pan vivo bajado del cielo, que nuestro espíritu esté colmado de tu presencia, alimentado siempre en ti, con fuerzas nuevas para luchar la vida, para esforzarnos, para levantarnos, para seguir adelante. Que tú, pan vivo bajado del cielo, el yo soy, el tú eres, el Dios verdadero, podamos encontrarnos todos los días y tener común, unión contigo, tener fuerza para seguir adelante. Enséñanos a comprender, no sólo con sabidurías humanas, inteligencia, sino a sentirte, a experimentarte, a conocerte en tu presencia real y verdadera, en todos los sagrarios del mundo, en todos los panes consagrados, donde tú estás presente como alimento que da la vida, como alimento que es para siempre, que es eterno, que no es transitorio, sino que nos da la fuerza para caminar hacia un horizonte de eternidad de amor que has planteado para todos tus hijos. Señor Jesús, te pedimos que podamos siempre adorarte, alabarte y glorificarte en tu presencia real en la Eucaristía. Te pedimos por todos los que blasfeman, aún por los que se llaman cristianos y no conocen tu presencia verdadera en la Eucaristía, también por ellos te pedimos. Te pedimos que todos nuestros familiares y todas las generaciones de nuestros familiares te conozcan y te amen y te adoren en la presencia real tuya en la Eucaristía. Que podamos siempre tenerte, darnos siempre Señor Jesús de este pan, darnos siempre tu presencia real salvífica para nuestra vida, para nuestro ser, para todo, para toda nuestra familia también, así sea. En el cuarto momento, momento de la acción, pues vamos a tener en cuenta que por ahora seguimos participando de la Eucaristía, y así, seguramente en internet también se pueden encontrar momentos de adoración eucarística, los invitamos a que en un momento de acción, nosotros como comunidad Jesús de Eucaristía estamos orando el rosario, rezando el rosario a las 7 de la noche, y lo hacemos con la exposición del Santísimo, primero el rosario a Nuestra Señora, y después el rosario a la Santísima Sangre de Jesús, y está ahí expuesto. Esa puede ser una acción concreta, y los invito a que puedan hacerla. O sea, también hay muchos momentos de adoración que están haciendo otros sacerdotes en el mundo, donde está la presencia real de Jesús, en la Eucaristía diaria, vivirla y celebrarla aquí por estos medios, escuchar la palabra, y después tener comunión espiritual. Y ya saldremos con una fuerza renovada, el día que podamos volver a los templos, con las seguridades que se van a implantar, y recibir a Jesús, prepararnos para recibir a Jesús. Hemos celebrado una Semana Santa típica, pero seguramente a muchos les ha ayudado a eso, para valorar la presencia real, para valorar las Eucaristías que tenemos todos los días, y que a veces se nos volvió muy cotidiano, y resulta que es el milagro más grande de la vida. Entonces, que esta acción la podamos llevar a cabo, pues más adelante materialmente, pero ahora aquí, virtualmente, podamos unirnos a una adoración plena, Jesús presente, pan vivo bajado del cielo. Que esa sea, pues como la acción que vamos a hacer desde ya, y más adelante a futuro, el poder ir y celebrar la Eucaristía con toda la fuerza, materialmente, y también como hermanos, así sea. Amén. Dios los bendiga, que tengan un feliz día, que esta palabra, espero les pueda ayudar hoy, en el contexto que vivimos, en las situaciones que vivan ustedes en el día a día, y en la familia, y que las puedan nutrir. Acuérdense, Jesús, el que lo recibe como pan vivo bajado del cielo, nunca tendrá hambre, y nunca tendrá sed. Lógicamente, eso refiere a un orden más espiritual, que nos da fuerza aún para la vida material, para estar firmes en él, así sea. El Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en Dios.